hagamos de puno una región que brille con luz propia de hombres y mujeres valientes que aman la paz eso tenemos que vender de puno eso y que puno gane el día 28 de agosto ni un día más ni un día menos tenemos que empezar a poner la primera piedra para que empiece la obra que tanto y de ahí en adelante los plazos se tienen que cumplir conforme el cronograma de avance de obra no tenemos por qué quedarnos en el camino porque el presupuesto está ya firmamos con el banco interamericano de desarrollo o sea no hay por qué retrasarse ni demorarnos en absoluto así es que vamos a trabajar de manera secuencial programada y fecha que se dijo fecha que se cumple yo le voy a pedir alcalde que nos envíe el informe para prorrogar por 30 días más el estado de emergencia allá en su provincia para poder mantener la seguridad en en juliaca en san román todos los ministros y todas las ministras tienen las indicaciones precisas para trabajar en cada región en cada provincia en cada distrito ministro yo yo